¡Hola, hola! Ya estoy aquí y hoy he venido a hacer un deporte nuevo, ¡el paddlesurf! Y me he venido al Mar Menor, que es el mejor sitio del mundo para empezar en cualquier deporte náutico. Mirad qué tranquilidad. Aquí aprender es fácil, no hay olas, es seguro, el mar siempre está en calma... Y dicen que si eres una experta, lo disfrutas a tope. ¡Mirad esto! ¡Es una pasada! ¡Voy a probarlo! Es que aquí se practica de todo. Kitesurf, windsurf, paddlesurf... Para todo lo que lleve surf, el Mar Menor es un paraíso. ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Este es mi Mar Menor. ¿Te vienes? ¡Vamos! ¡Vamos!